Como parte de las acciones de la campaña, Sé un dueño responsable, Esteriliza tu mascota, la Dirección Municipal de Salud promueve una jornada gratuita de castración y vacunación para el sábado 26 de noviembre en la Unidad Deportiva de la Colonia Los Virreyes. Como titular de la dependencia, Dora Alicia Ruelas Armenta informó que esta actividad se llevará a cabo en un horario de las 8 a las 13 horas y de preferencia es necesario registrar a las mascotas en el Centro de Atención Canina y Felina o llamar al teléfono 631-312-8772. Como requisitos, dijo es necesario llevar a las mascotas sanas y limpias que sean mayores de cuatro meses de edad, libres de parásitos externos, con ocho horas de ayuno de alimentos y agua, especialmente perros con correa y bozal en caso de ser agresivos, así como gatos con caja de transporte. Ruelas Armenta explicó que esta iniciativa forma parte de una campaña permanente impulsada desde el gobierno municipal con el propósito de disminuir la problemática de contaminación y demás situaciones de conflicto que genera la sobrepoblación de perros y gatos callejeros, así como la importancia de fomentar una vida digna para las mascotas en el seno de los hogares nogalenses. En estas jornadas destacó el trabajo de colaboradores del Centro de Atención Canina y Felina, médicos veterinarios locales y voluntariado de distintas organizaciones de la sociedad civil dedicados a la protección de los derechos de los animales. Más noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.